No, hay otra cantidad de vida. Oye, por cierto, no les he pasado el video de lo que vamos a tener este sábado, ¿verdad? En el minuto que cambié mi destino. Ah, no, no, no. No lo hemos pasado. Fíjate que eso tiene mucho que ver con la generación. Mucho, mucho, mucho que ver con tu generación, con mi generación y con otras generaciones. Porque ahora sí que salió un verso sin esfuerzo. Exactamente. Porque estoy diciendo, no, pues cantamos la de Súbete a mi moto y ven claridad y demás. Y es que este sábado, en el minuto que cambió mi destino, vamos a pasar a uno de los integrantes del grupo Menudo. Estoy hablando del gran Johnny Lozada, que tuve la oportunidad de hacerlo ayer en Miami. Que sí estaba muy dolido con la muerte de su amigo Ray. Él me dijo que era su mejor amigo. Su mejor amigo de menudo era Ray Reyes. Y con él había hecho MDO y había hecho otras agrupaciones musicales. Me lo estaba contando y él no iba a saber que se iba a morir. No, no, pues no. Johnny Lozada, échale. Conquistar los escenarios. Gracias a menudo yo tengo una carrera hoy en día. Arroja un botín. 70% para los integrantes y un 30% que era Edgardo. Difícil de compartir. De que nos pagaban, nos pagaban. Yo no sé si las cantidades eran las correctas. ¿Y qué hiciste con tu dinero? Gustavo Adolfo Infante presenta a Johnny Lozada en El Minuto que Cambió Mi Destino. Este sábado, 9pm, en Imagen Televisión. El gran Johnny Lozada. El gran Johnny Lozada, que también compartió, fíjate, una foto en sus redes sociales. Donde están todos ahí después del último adiós a Ray. Y está René, que bien se ve René, ¿eh? Todavía. ¿René? Ajá.